sino que hicimos un poco lo que seguimos haciendo actualmente también que es seguir trabajando con todo el territorio entonces la programación hacíamos cada semana en un barrio diferente se llamaba la Ateneo Ambulante y cada semana íbamos por cada barrio aprovechando sus sitios, sus centros excepto en el buen tiempo que lo hacíamos en la calle y aprovechábamos y hacíamos las actividades ahora también hemos vuelto a recuperar el tema de la Ateneo Ambulante también para no perder un poco la... para abrirnos más fuera, ¿no? aunque realmente a través de todas las actividades cada vez conseguimos y sobre todo y es una cosa que siento, pues también me dedico a ello con el tema del circo trabajamos muchos aspectos del circo social el circo aplicado como una alternativa que trabajamos con chavales de fracasos colar con chavales de la calle, de centros de inmigrantes con centros de menores con mayores de 65 años hacen circo aquí también pero me parece que dices ¿mayores de 65 años hacen circo? pues sí ¿qué pasa cuando uno se jubila o eso? mucha gente se encierra en casa no tiene vida, no lo vea entonces a través de los planos comunitarios también se trabaja este sector y luego cuando vamos a la calle y hacemos un taller de circo como vamos a hacer en la fiesta del circo social ellos vienen con nosotros y hacen de maestros con nosotros con los jóvenes y con todo eso trabajamos con gente con diversidad funcional etcétera todos estos campos los utilizamos tenemos una escuela de circo infantil juvenil esto lo dejamos en la parte de formación luego hay la parte de creación artística que tenemos aquí se hacen creaciones y residencias artísticas sobre todo destaca el circo de invierno el circo de invierno durante todas las navidades se juntan una serie de artistas y se construye un espectáculo especialmente para esas navidades y durante todas las navidades se hacen y hemos conseguido ahora que ya salga afuera que no se quede encerrado aquí porque al principio nos juntábamos unos cuantos hacíamos un espectáculo pero luego cada uno tenía su compañía y claro, vivir del circo no es lo fácil cuesta bastante y para ir tirando entonces con la creación artística y producción se trabaja esto luego está la comisión de programación cuando planteamos cada comisión para que veáis un poco del funcionamiento cada comisión trabaja todos estos aspectos y hay, dijéramos, el técnico porque esto se ha hecho muy grande una persona que sí que cobra y trabaja pero no es que son gente que estamos a nivel voluntario colaborando en las comisiones y marcando un poco las líneas que queremos tirar activista yo voy corrigiendo me ha tocado dejarlo en chino aquí al lado de él porque os lo va a explicar todo y tal pero el tema es como nos gusta es el tema activista y cuando decimos activista es porque las diversas comisiones toda la manera de trabajar no solo vienen aquí a echar una mano sino que son los que vamos y todos concretivamente explicando hacia dónde va el proyecto a partir de nuestras asambleas de nuestras comisiones y tal y como todos los sitios cada X año nos replanteamos con la participación como en todos los sitios pero bueno tenemos suerte de que hay bastante vitalidad y que tenemos parece que no pero el tema intergeneracional es algo fundamental y eso que tengamos niños aquí en la escuela jóvenes jóvenes que luego continúan y pues pueden hacer ayudar a las cuando se hacen programaciones formar parte de la cuestión de las entradas de la sala de montar sillas o participar en proyectos y a tomar iniciativas por ejemplo hacemos intercambios con jóvenes de otros lugares o sea vamos intentando saber coger de cada sitio y entonces vamos quedando en toda esta escalera hasta que trabajamos con gente de mayores de 65 años o sea más o menos todo el mundo y eso cuando hablo a nivel de lo que quería decir antes con los chavales y los jóvenes realmente por aquí pasan todo todos los chavales de todas las escuelas y todos los institutos o sea realmente el hecho de ya de venir aquí ya sabrán todos que aquí hay un Ateneo luego la vida que cada uno ya sabemos por donde tiran los movimientos pero sí, sí realmente cada vez va acercándose más luego tú me iré diciendo si no me dejando no yo nada hablo un rato sí, hablo un rato yo nada más hay dos cuestiones y tal o tres el Juanillo se ha ido haciendo el plan y tal de que se está haciendo yo haría tres pinceladas y ya está porque ya he de pensar unas jornadas aquí que empezáis ahora es una charla es que estos no barris por suerte ya no nos hemos quedado aquí como asteris y obélix solos y tal es una realidad dentro de no barris hay 16 equipamientos públicos que quieren decir que son del ayuntamiento que están gestionados a partir del movimiento vecinal a mí los que particularmente aparte de la tecnología que estoy aquí me apasiona es los chavales de los casales de jóvenes que son los que gestionan el casal y gestiona quiere decir contratados a los técnicos etcétera etcétera un potencial absolutamente tremendo desde aquí hubo unas jornadas en el año 2004 bajo el parámetro de lo que es gestión ciudadana o gestión cívica que era lo que queríamos llegar mientras estaban haciendo el foro de la cultura aquí allá abajo en la playa un match en bravo un poco raro y bueno se quería avanzar en este sentido fuimos al ayuntamiento de Barcelona cuando digo ayuntamiento de Barcelona está descentralizado nosotros tenemos aquí el ayuntamiento de no barris que es como si fuera el de nuestro pueblo llegas allá y nos reunimos con la máxima jefa de la parte de la administración y le explicábamos después de las jornadas de todos los equipamientos que son ya os digo 15 cómo nos gestionábamos y tal y la mujer hacía unos ojos así súper abiertos y nos decía pero ustedes me están hablando de la autogestión con dinero público y yo pensaba nunca os lo hubiera explicado mejor y nos dicen no puede ser cómo que no puede ser es una realidad no porque la legitimidad es de otros los partidos políticos vámonos a casa y tal vale aquí no hay nada más que hacer y vamos a continuar trabajando a partir de la legitimidad del esfuerzo y la cosa es que en este momento hay 60 equipamientos públicos en la ciudad de Barcelona reconocido en la carta de Barcelona sobre el parámetro de la gestión ciudadana donde no pueden entrar empresas donde es la comunidad y tal nosotros ya que eso es la manera de relacionarse con el ayuntamiento lo que le hemos querido dar es otro aire para crear músculo nos hemos liado en la economía social y solidaria como no podía ser de otra manera nos hemos liado en todo lo que son criterios del bien común y la historia es ir un poquito como más más allá o sea el Ateneo recibe dinero público pero es capaz de generar más del 50% del presupuesto que tenemos que no os lo voy a decir o os lo digo y tal pues muy alto pero es un millón doscientos mil euros lo que tenemos en la última asamblea hay un montón de equipamientos que están alrededor que están más o menos en la misma circunstancia no con el dinero sino en la manera de gestionarlos y nos hemos ido hasta vía porque es la manera de crear de crear músculo tenemos que empezar a recuperar el agua tenemos que recuperar la chanidad tenemos que recuperar la cultura tenemos que recuperar un montón de cosas y sobre todo después de los últimos diez años lo único que han hecho es recuperar a los bancos dejando a las personas de banda por lo tanto eso que ha sido criminal tiene que ser un proceso de hacernos enseñar también y no volver a caer en lo mismo y esta es la idea y esta es por donde avanzamos y por eso pues tenemos una cartera que nos permite y por ahí hacer producciones de circo que nos permite hacer talleres de circo que nos permite contratar yo supongo que hoy se habrán dado bien de comer y estaréis contentos ¿sí? genial pues que sepáis que son las compañeras son contratadas debido y todo un equipo de Cruilla que es un proyecto de social laboral que está aquí en Ciudad Meridiana el barrio con más desalojos y pobres pecarios de todo el Estado y que desde el Ateneo desde Cruilla desde muchos ámbitos estamos haciendo una apuesta porque esto se tiene que remontar y se remonta de abajo arriba o no se remonta por mucho que la obra social de la casa intente hacernos e intente limpiarse la cara y tal porque lo peor que hay es que te echen fuera de tu casa y acabes comiendo un pote con el sello de la obra social de la casa de garbantos y tal o sea no tienen absolutamente ninguna legitimidad para eso ahora que me voy soy yo de todas maneras ese es el ámbito ese es donde estáis bienvenidos entre poplas porque la verdad es que sois un referente de hace muchos años yo que mi trabajo es repartir cartas me acuerdo todavía de pasarme por la calle Ramón Berenguer y allí en el ático era donde estabais y habéis crecido porque sois fuertes y habéis crecido porque te he hecho un proyecto muy chulo y aquí ya veis que los catalanes hacemos cosas pero los murcianos también hacéis cosas los de Burgos también hacéis cosas los de Valencia también hacéis cosas y cuando nos juntamos a hacer cosas pues enviamos a unos cuantos a algún lado ¿vale? oye gracias si tenéis alguna pregunta estamos por aquí ah no mis amigos todavía tienen tema pero estamos por aquí y nos preguntáis esa documentación en la página web para incidir porque esto se tiene y nos vemos en la página web